Gracias Carmen, el saludo cordial para usted, para los amigos y amigas que están en sintonía de TVSUR Noticias a esta hora. Le comentamos que hace algunos minutos se firmó un convenio entre la Universidad Castro Carazo y la Asociación de Volleyball de Pérez Celedón. Un convenio que va a propiciar que 12 atletas que forman parte de esta asociación en diferentes categorías tengan el chance de recibir becas en esta universidad que trabaja aquí en Pérez Celedón. Vamos a escuchar a don Walter Mora y también a la representante de la Universidad Castro Carazo refiriéndose acerca de este convenio tan importante que une a dos organizaciones muy valiosas aquí en nuestro cantón. Estoy muy contento de lograr este convenio con la Universidad Castro Carazo, en donde podremos potenciar y ayudar a atletas de nuestra asociación a que tengan becas a través del deporte, para una carrera universitaria. Es muy importante porque eso nos permitirá aportar a través de la universidad y en el desarrollo profesional de nuestros atletas. Y es muy importante porque sabemos las condiciones que tenemos acá en el cantón. El salir a la gama en las habitaciones se vuelve un gran reto y un sacrificio económico muy grande que podemos solventar acá mismo en la región. La Universidad Castro Carazo el día de hoy firma un convenio muy importante. Es un compromiso social. En este caso lo realiceremos con la Asociación Nuevo Igual, que ha tenido mucho auge en todo este tiempo. Y ellos nos han apoyado mucho como universidad. Ahora nosotros devolvamos un favor a ellos por medio de unas becas universitarias para los chicos y chicas que son parte de este equipo. Son 12 becas de las que se van dando vuelta, ¿verdad? Bueno, por favor, van terminando todo, se van otorgando. Con valoración, tal vez a algún momento, depende de la población y la respuesta de los estudiantes también. Esto es parte del trabajo que viene desarrollando la Asociación de Volleyball, buscando opciones importantes que van más allá del terreno de juego. Carmen, a esta hora vuelvo con usted con más noticias al set principal.